El torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil llegó a su fin en su etapa regular, una vez más con una feroz lucha en la parte alta de la tabla de goleo individual. Nombres como Aisha Solórzano, Alicia Cervantes y Lisbeth Ovalle lucharon hasta el final para coronarse, pero no pudieron hacer nada para arrebatarle la corona a la absoluta reina del gol de nuestro torneo. Charlin Corral consiguió su segundo galardón consecutivo como máxima romperredes del torneo mexicano y el tercero en total, gracias a sus 18 anotaciones con las que ayudó al Pachuca a meterse a la liguilla y a ser otra vez candidatas al título. Charlin igualó a Alicia Cervantes como las únicas dos futbolistas que han logrado ser tricampeonas de goleo de la máxima categoría del fútbol mexicano femenil. A continuación, te dejamos todos los goles que coronaron a Charlin Corral como la tricampeona de goleo de la Liga MX Femenil, a nuestro estilo y con el audio original generado por la transmisión. Chocan Soto, remate y el tercero del Pachuca. Gol. Gol de Charlin. Charlin recorta, Charlin le pega, cayó al quinto. Gol. Melota sigue, ojo con Charlin, se viene el primero, Charlin. Gol. 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 Sigue Charlin, se viene el segundo, Charlin. Gol. Gol. Hace la jugada Mónica Ocampo. El servicio remate. Gol. Gol. Ahí está. Gol de Charlin Corral. Llega a 100 anotaciones con la camiseta del Pachuca. Y lo hace Charlin, y lo hace Charlin. Gol. 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 La erastuza. De derecha busca en línea de fondo, balón retrasado. No, primer balón que toca la neerlandesa, la recién ingresada. Y ahí llega con la asistencia para Charlin y Corral. Ocampo, 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 Charlin, gol. 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 La jugada por derecha. Centro sola. Gol. De Charlin. Imagínate. Disparo de Charlin, Corral. Gol. Gol. Chinguen. Puede seguir Charlin. Va a disparar. ¿Qué hace Charlin? Gol. Gol. Charlin ejecuta. Gol. Gol. Servicio. Después, Alizoto. Todavía. Charlin. Madre mía, Charlin. Gol. Servicio abierto. El remate. Gol. Palo por el centro. Gol. Esta es para Charlin. Corral y gol. Gol. Charlin Corral. No da un balón. Hasta el fondo. Charlin dispara. Gol. Gol del Pachuca. Cuando acá se viene Alizoto. Centro centro. Gol. Charlin. Charlin. Gol. 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 Gol.